Ya está disponible la tercera skin en colaboración con Kong y Godzilla Y como lo estás viendo aquí, tenemos a Skarking Que la verdad es que yo no sé quién es en la película, no la he visto Pero va a ser primo de Kong o algo así Vamos a comenzar analizando su diseño Como puedes ver es un diseño un poco más simple Aunque eso no quita que me guste el diseño Sobre todo esos aspectos blancos que tiene Y las marcas rojas como de sangre que puedes ver ahí en su pecho De hecho es una cara como de Kong Se ve muy bien ese detalle Otro detalle que me gusta es que aquí tiene como sus huesos Como si fueran las estas de munición que a veces la gente se carga O bueno, nada más Pancho Villa se las cargaba hace como 100 años La verdad es que esta skin me recuerda mucho a las de arbusto Que se usaban en caldera Pero te tengo que admitir una cosa Y es que de las cuatro skins que han salido Que es ESA, Godzilla, Kong y Shimo Esta es mi menos favorita Aparte del skin también tenemos un proyecto para la AMR9 Que como ya sabes es su fusil Fue nerfeado pero puedes seguirlo usando Además que tiene estos detalles en azul que van a brillar en la oscuridad Y el diseño también me gusta Como puedes ver también tenemos otra vez ahí la cara de Kong en medio del arma Hablando de los accesorios puedes usarla así como está perfectamente Pero la verdad es que yo le quitaría la empuñadura trasera Y le pondría una boca de cañón o un cañón También tenemos una RAM9 que como ya sabes También la nerfearon Y bueno la puedes seguir usando pero ya no es lo mejor Y el diseño del arma es muy parecido También tiene esos ojos de Kong por ahí En cuanto a los accesorios no son los mejores Vas a tener que cambiar algunos Y hablando de las trazadoras y efectos Como puedes ver en mi opinión son muy simples Sin duda son mejor las de Godzilla y las de Shimo También tenemos un remate que en mi opinión son muchísimo mejores Los de Godzilla y las de Shimo Y ya como añadidos extra tenemos un adhesivo grande Una pantalla de carga, esta si me gusta Y por último un amuleto En mi opinión la verdad es que esta skin sería la última que compraría Lo único bueno de este lote son las armas Pero la verdad es que Godzilla tiene su fusil meta Y la skin de Shimo tiene otro también muy bueno Por último como te lo he dicho en los otros videos Recuerda que si compras las 4 skins de Kong y Godzilla Te van a dar este puño Que yo no te recomiendo para nada Porque te vas a gastar casi 100 dólares Pero bueno cada quien hace lo que quiere con su dinero Así que espero que este video te ayude a tomar una mejor decisión Si debes de comprar esta skin o no Y comparte este video con cualquiera de tus amigos Que está pensando en adquirir alguna skin Para ver si le puedo ayudar a tomar una decisión Nos vemos en los siguientes videos